Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor De regreso con ustedes aquí en esta edición del programa Estuve unos días fuera, gracias, gracias, gracias a Madeline, gracias a Plinio, gracias a Jenny Gracias a todo el equipo de producción por el apoyo en estos días que estuvimos un poco alejados del programa Pero ya estamos con ustedes tratando siempre de llevarles temas muy interesantes de mucha variedad Y de mucho interés para todo el pueblo dominicano Hoy como cada miércoles tenemos transparencia de precios en donde viajamos a los mercados y supermercados del país Para conocer el comportamiento de los precios También tenemos Consuma Salud Con Consuma Salud en esta ocasión Como seleccionar una buena berenjena Tema muy importante también Un producto muy importante de nuestro consumo Y nos visita más adelante el doctor Julio Ruiz Él es endocrinólogo, nutriciólogo y diabetólogo O nutricionista mejor dicho y diabetólogo Y con él estaremos hablando Sobre un tema que yo entendía que nunca iba a tratar en el programa Pero obviamente al parecer hay gente que le gusta Hay gente que está preocupada y es que las personas que quieren aumentar de peso No bajar de peso, que quieren aumentar de peso Hay mucha gente que nos ha solicitado este tema Personas jóvenes pero también adultos mayores Que quieren subir unas libritas de más Pero están preocupados porque ellos comen y comen y comen Y no suben de peso Entonces estaremos hablando con el doctor sobre este tema Para ver cuáles son las formas o las razones por las cuales Primero una persona no sube de peso Comiendo muchísimo y hay mucha gente que usted conoce que es así Que come muchísimo y no sube de peso Pero esa preocupación, esa situación puede darse Por algún tipo de complicación de salud Entonces estaremos hablando sobre este tema Conocer cuáles son las posibilidades Cuáles son las razones por las cuales una persona no subiría de peso Pero también que puede hacer para poder lograrlo Así es que tenemos como siempre mucho contenido en el programa Con el consumidor Recordando señores que nuestras cuentas en redes sociales Están siempre dispuestas para todos ustedes En Instagram, Twitter, en Facebook y en Youtube Arroba con el consumidor es la cuenta Donde usted puede seguirnos, hacer sus comentarios, preguntas, solicitudes de temas También ver el contenido de todos los programas que hemos transmitido En los últimos tiempos, así es que ahí están debajo ya nuestros teléfonos En nuestra cuenta, también nuestro número en Whatsapp Para que por esta misma vía haga sus preguntas y comentarios Muchísimas gracias, muchísimas gracias A todos los que nos siguen y nos agregan En estas importantes, importantes redes sociales Señores, durante esta semana que estuve fuera Han sucedido muchas cosas en el país Muchas situaciones importantes que siempre serían buenos comentarlas A veces es la parte que uno lamenta de no poder venir al programa Porque al ver situaciones que tal vez uno pudiera aportar O hacer algún comentario con respecto a ella No tenemos la plataforma, que es el programa Pero una de las que más me ha preocupado durante estos días Y es la muerte en este fin de semana de 14 niños 14 bebés en la maternidad La maternidad de la Altagracia 14 muertes fueron reportadas Y esto ha sido un tema de preocupación Para todas las entidades relacionadas con el tema salud El Ministerio de Salud Pública Pero también el Colegio Médico Dominicano Varias organizaciones también se han aportado De su preocupación Han hablado de su preocupación con respecto al tema Mire, eso habíamos hablado hace ya unos días aquí en el programa Habíamos hablado de esa preocupación De un reporte que salió en el Ministerio de Salud Pública Donde hablaba de la cantidad de niños muertos En el primer cuatrimestre del año Se medía desde enero hasta abril Y se hablaba de una gran cantidad Unos 700 y pico En un tiempo muy corto En donde se habían presentado estas muertes Y la realidad es que ahora Este fin de semana Con estas 14 Yo creo que fue El vaso rebosó Fue la gota que rebosó el vaso Se habla de que Hay varias versiones Por las cuales estos 14 niños O sea, 14 criaturas mueren Según el Ministerio de Salud Se habla de que fue por complicaciones en la madre Por situaciones de Vamos a decir Dadas por Cosas que pasan Por peligros Por riesgos que tienen los embarazos Y nada Que ver con Algún tipo de negligencia médica Pero hay otros sectores Que hablan de que no De que fue por falta de incubadoras De que fue por falta de higiene De que es O de que Algunas de las muertes fueron Porque en estas maternidades Se está remodelando Y las condiciones No son No son adecuadas Para el tema De la De estos Procesos de partos También se hablaba De que en una cama Tenían hasta 5 Madres Que habían salido De procesos De De cesáreas O de partos En una misma cama Se habla de niños En incubadoras Varios niños En una misma incubadora O sea que hay varias versiones Con respecto al tema Yo La realidad es que uno Tiene que ver obviamente Todas las campanas Pero es preocupante Vamos a suponer Que en el mejor de los casos Las razones por las cuales Murieron estos niños Fueran por situaciones De Complicaciones en el embarazo Pero 14 14 En un solo centro De viernes De viernes a domingo Eso es mucho Eso hay que investigarlo Porque Ok Yo te Yo te Te creo Que una persona Un niño Se haya muerto Por un tema de aborto Un aborto Obviamente no deseado Por una complicación De salud De la madre Por una complicación Del niño Por Hay un riesgo Los embarazos Siempre Los partos Tienen su riesgo Y los embarazos Entonces sí Y hay muchos casos Obviamente en que La criatura Desgraciadamente muere Por situaciones Que muchas veces La mano médica No puede hacer nada Pero 14 14 En un fin de semana En el mismo lugar Entonces eso hay que investigarlo Hay que investigarlo Hay que ver Cuál fue Cuál es la realidad Hay que Ver si es cierto Que esta maternidad No está En óptimo estado Para recibir Parturientas Para recibir Mujeres embarazadas Porque Según tengo entendido Se le está haciendo Una remodelación Y puede ser que Que haya mayor contaminación Mayor polvo Los espacios sean más reducidos Pero hay que investigarlo Hay que investigar también Las muertes De estos 14 niños Qué pasó Si es cierto Que fueron complicaciones De salud De la madre O del niño O situaciones Porque hablan hasta De infecciones Pero el porqué De esta infección Además Esas 14 mujeres No se le habían dado Seguimiento Durante el embarazo Llegaron a la maternidad Sin haberse visto Antes con un pediatra Perdón Con un ginecólogo Perdón Con un ginecólogo O una ginecóloga O sea Qué pasó Cómo llegaron A este nivel De que la criatura Muera En el día del parto 14 Estamos hablando De uno Ni de dos 14 En un fin de semana Entonces Yo Voy a tratar De no hacer juicio De valor No conozco Cuáles son las razones He escuchado Las dos campanas He visto las dos campanas La campana Del sector Del colegio médico dominicano Señor médica dominicana Que habla de De negligencia médica Oiga lo que dicen En el colegio médico En la asociación médica dominicana Hablan de negligencia médica Hablan de Deficiencias En el sistema Hablan de Carencias De incubadoras Se hablan De Falta de camas Se habla De varios sitios De 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 contaminación ¿No? Por el tema De la remodelación Que se le está haciendo Eso es por un lado Por otro lado Se habla De complicaciones Normales Que son ya Lo que es El ministerio De salud pública Que dice Que bueno Que fueron situaciones Normales Que pasan En los embarazos Y un poco Plantea La situación Como normal Entonces Ahí están Las dos campanas Yo creo que Debe haber Debe hacerse Una investigación Debe crearse Una Una comitiva O Un grupo De profesionales Neutrales Que vayan A ver Esta situación Que la evalúen Y que determinen Entonces Las reales Causas De la muerte De estas criaturas En estos 14 Estos 14 niños Que mueren También recordar Los que se han muerto Durante todo el año Y yo creo Señores Que la muerte La vida De un ser humano Y más de un niño Debe ser Más importante Que cualquier otra cosa Y no debe ser Una noticia De titular De un periódico En un país Que se supone Que baja en vía De desarrollo Y un país Que Que estamos Con una economía Creciente Que un titular Del periódico Sea que en un fin De semana Mueran 14 criaturas 14 niños Eso En la maternidad Más importante Del país En el centro materno Más importante Del país Entonces Eso es Preocupante Muy Preocupante Vamos a ver Ojalá que Haya una respuesta No solamente A la sociedad También a esos padres Que señores Miren No hay forma No hay nada Que recupere Yo siempre lo he dicho En el programa No hay nada Que recupere A la vida De un ser Cuando se muere Un ser De un ser querido Mucho menos A un niño No hay nada Que pueda Calmar O que pueda Darle consuelo A una madre A un padre Cuando se le muere Un bebé Cuando se le muere Un hijo Es una Una sensación Muy muy Difícil de llevar ¿Verdad que si? Pero Pero Por lo menos El hecho de saber Las razones reales Y que si hubo Negligencia Los que son negligentes Paguen por este hecho Yo creo que eso Puede ayudar A A paliar un poquito El dolor Y que pensemos también Que la muerte De estos niños No sea en vano Que cree Un precedente Y que a partir De ese momento No vuelvan a suceder Ese tipo de muertes En la En la Materia